Cruzamos el país, vamos a Fórmula Sonora. Arturo Salcido, el procurador del medio ambiente, como adelantó ayer aquí en ese espacio, está en la zona del derrame de esta minera México. Aquí hay una confrontación. Dice la autoridad que fue por descuido, por falta de infraestructura, el derrame de estos 40.000 litros de productos tóxicos. Y dice Minera México que no, que fue la lluvia. Dice Semarnati y la Profepa que es falso porque en esos días no llovió lo que dice el Grupo México. Y el Grupo México mandó un comunicado donde dice que sí llovió. En fin, aquí hay una confrontación que sólo se puede resolver. Ah, dice el Grupo México que rechaza la multa de las acciones punitivas en su contra. Es una cosa que la rechace, pero pues cuando hay una acción de ese tipo, hay que acatar, obviamente se irán a tribunales, impugnarán, pero ¿por qué? Porque tienen despachos de abogados muy poderosos. Y el Estado mexicano, el gobierno, perdón, los gobiernos, no saben litigar. Pierden todo, pierden todo en los tribunales. Por dos razones. Por incapacidad o exceso de trabajo, o por corrupción. Bueno, voy contigo con el reporte del derrame allá en Sonora. Arturo Salcido, Fórmula Sonora. ¿Qué tal, Joaquín? Pues sí, fíjate que las autoridades de la Procuraduría General de la República desde el día de ayer están ya trabajando ahí en la zona, precisamente con especialistas en química, criminalista y fotografía, pues precisamente para determinar eso que acabas tú bien de mencionar. Por lo pronto, hace unos momentos, el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor inició un aguatón con todo lo que son los comerciantes de aquí de la capital del Estado. Esto porque, pues sí, la escasez del vital líquido, pues continúa en estas 26 comunidades instaladas a lo largo del río Sonora. Por algo, esto, el delegado Rolando Gutiérrez Coronado convocó, pues a todos los comerciantes para empezar a hacer esta junta de agua y, pues, ya empezar desde ahorita a llevar, sobre todo, a los puntos más lejanos, porque sí existen purificadoras, pero estas se abastecían de los pozos que, pues, también están clausurados desde este desastre. Y, por lo tanto, pues, el traslado del agua, pues, es lo más cercano desde la capital. Bien, gracias por tu reporte, Arturo Sanzido, Fórmula Sonora. Vamos a ver, vamos a ver, le decía yo, a ver si Grupo México dobla o no al gobierno federal. Eso es lo que está en juego en este momento. Ver si la fuerza del Estado, el Estado de Derecho, es aplicable o no. Vamos a ver qué es lo que pasa. No vaya a ser que luego digan, pues, no, este, se extravió, se diluyó, o no quisimos, o no se comprobó. Ahí está comprobado todo y están las declaraciones que tenemos archivadas para presentarle a usted en cualquier momento, tanto el titular de la Semanrat como el titular de la Profepa.